Entonces ahora me voy a rebajar a tu nivel, ¿tú sabes por qué? Porque tú no pudiste subir al mío, te viste muy presionado, mira el like que tú hiciste, tú no sabías dónde meter la cara, porque lo peor que tú haces es subestimar a tu enemigo, mira ese, Kangri MVP, pero enséñala, ok, mi amor, traeme un sobre amarillo que está en la caja fuerte, al favor, un sobre amarillo, ya pues acaba la película y hace la matrícula porque dime, ¿cuántas veces no me lo he dicho? Y yo suelto eso, pero ya que los fanáticos son tan pediocres, vamos a enseñarle la matrícula. Ahí habiendo, ya no sé si es. ¿Sí es el mismo? A ver, sí. Ok, en eso que ustedes están, en matrícula, vamos a enseñarle matrícula. A ver, a ver, como a la vuelta. Ok. Mira qué fácil se acaba esta película, déjame ponerle a las dos líneas. Claro, porque ajá, vamos a volver locos con una matrícula ahora. Y que es verdad, enseño la matrícula. Matrícula. Vergüenza debería de dar, te está en ese show. Dice que enseñando matrícula de country. Mira. ¿Dónde es que se voltea esta vaina? Ahí dice, che, bro, le. Esto aquí es para tapar mis datos personales, por eso la puse así, mira. Uy. ¿Verdad? Tajo. Dice 19, porque aquí siempre llegan un año antes. La del 20, 19. La del 21, base 20. ¿Qué dice ahí? Que esa es la que tú querías que yo te enseñe. ¿Dónde es? Ok, McLaren. Ya. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Bien, ya se acabó la película. Esa es la matrícula. Bajea tu terreno, pero acocoteate. Pero cuando usted vaya a frontear. Mírate, se mojó esta vaina. Fronteme a mí, mire. Cuando usted vaya a frontear. Porque que ya dije que con canso y no se frontea. Usted no quería pleito. Vamos al gama. Fronteme. Estoy tapando otro dato ahí. Con un penjao de 400 metros y pico de este lado. Fronteme con título de eso. Apartamento de 30 millones y pico. ¿Oyó? Fronteme con eso. ¿Qué dice ahí? Edison Rafael Fernández. Pariguayo. A mí no me estés hablando de que disparate. Pero a ti te gusta que te enseñen y que te cocotén. ¿Entiendes? Ya, ese era el relajito tuyo, la matrícula. Ahí está su matrícula. Cortame esta, doña palito. El policía. Por esa que aquí te voy a romper ese puñito. Para que me caiga ese ruñón. Que sentate en una bicicleta, pero sin seguir. Te juntan los muñequitos. Chompe este gran buen violín y el asesino. Recuerda bien que te mato a Belino. Que le pasan no me dieron dos mujeres. Es un camino. Bájate muy piperito. Bájate en palomería, déjame darte detalle. Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle. Pero yo sé que tú te sientes satisfecho. Porque tu mujer te acepta dos hijos ajeno por un techo. Ya te zoned cuatro veces y esta quinta es pa' que caiga. Lápido, lápido. Tanto consejo que te di, Lápido. Lápido. Yo te dije que no te metas con moza. Lápido, lápido. Te vamos a arreglar el viento. No te vamos a meter con moza, ¿no? No te vas, Oquita. Esa mañana. ¡Sal de ahí, chévere! ¡Hola, Goku! Déjame decirte que si me llamas para revivir al lápiz, no se podrá. A ese le aconsejo mucho y sigo volviendo. Así que está bien muerto. No te vas, oque te dicen que si me llaman. No te vas, oque llegó tu tiempo. La fe, la fe. La fe, la fe. La fe, la fe. Adiós.